muy buenas chicos soy yo praxis el nuevo vídeo para el canal y este va a ser un especial 50 esto es algo que me preguntaron mucho de cómo grabar en pc como como sabes editar los vídeos también es haré un vídeo aparte también os voy a explicar también cómo grabar el propio juego y que quede bien y saber si tenéis vosotros una buena que es aceptable pues podéis grabar y también si tenéis un ordenador aceptable que no es de muchos requisitos el mío lo es y no es muy bueno vale chicos y aún así me va bien vale chicos esto de vale chicos ahora voy a mostrar mi canal vale así es como yo lo vería el propietario vale tengo el sabes el vídeo principal que más me gusta lo pongo ahí y así la gente que entra al canal pues lo veo aquí tengo los todas las anteriores vídeos los últimos vídeos no están teniendo mucha mucha repercusión chicos y es a mí no es que me guste mucho vale chicos después chicos tenemos la lista de reproducción creada vale estas son mis listas vale he metido algunos vídeos de otros youtubers para poder aumentar el el posicionamiento de la lista que seguramente haga otro vídeo si vosotros me lo decís en los comentarios vale todos chicos todo lo que tengo el que hay aquí lo que tengáis preguntas decimos en los comentarios yo haré vídeos sobre esas cosas también vale será una parte mía en parte de tutoriales vale chicos después aquí tengo los vídeos popular y populares así que nada chicos tengo el primer vídeo de subacro que igual no sabéis no sabía que tenía mucha repercusión he sido privado y los tricks y tricks os voy a subir un uno más vale chicos aunque con esto de la wifi y los datos vale no es que sea muy buena chicos bueno pues voy a mostraros otro la forma de grabar y después os mostraré con qué grabar y cómo descargar o veis vale así que chicos voy a mostraros vale a cómo grabar vale para eso está screen stream que es una aplicación vale como es aquí esta es la página de la aplicación voy a mostraros la página esto es screen stream vale sólo podéis descargarlo en play store y ellos también así que al abrir chicos yo ya estoy compartiendo pantalla con el navegador es como que lo que captura lo está enviando a una página web y en esa página web tú ya entras directamente vosotros seguramente podréis ver lo que estoy haciendo pero sólo cuando yo estoy grabando vale así que chicos como es aquí clientes conectados es el ordenador al abrir conexión lenta es lo malo de la uchi de aquí vale así que bueno que voy a mostrarles cómo grabar y lograr estar vale voy a cambiar ahora y vale como es aquí esto es lo tengo que ir a yo después tengo que ajustar un poco la pantalla vale tengo que ajustar la ventana de lo que está grabando pero eso es otra parte vale esto es tan solo editar es sólo hacer esto que vosotros no vais a estar viendo vale mover esto y ajustar a la pantalla vale chicos algo así vale pero ahora mismo no porque estoy grabando el navegador también vale vale en una parte se llama por móvil vale chicos y después el overlay o sea él me refiero a las imágenes vale chicos estas imágenes que estaréis viendo por aquí abajo chicos pues ahora también es lo vale espera un momento que voy a combatir los pantallas aquí perfectamente un momento voy a añadir aquí una ventana de captura de pantalla vale esta verdad sonó a ver un momento aquí captura de pantalla aceptar así que chicos esto lo vamos a meter aquí abajo vale un momento vale chicos como estaréis viendo este es mi overlay esto es y la ventana sin grabar el navegador vale así que como veis aquí tengo el de suscríbete vale que es una de las son imágenes todas son imágenes que tuve que editar algunas porque son no 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 hay no hay imagen casi chicos sabéis para eso está el croma que también vale y es lo que usado en parte también como es aquí tengo la gente a orus la fin de orus de bob chicos vaya lio chicos salió de voz el y león vale y lo que el de suscríbete y tal a like y un logo de brawl sardales espera un momento que me voy a comienzo que tengo uno de minecraft vale que no se estará viendo bien porque estoy grabando vale es otra cosa creo que arreglar vale esto es una de las escenas esto es para capturar la pantalla como está viviendo esto es para abrazar vale que aquí tengo que estaré capturar la pantalla vale y aquí esto es de minecraft pero esto es otra que estaré grabando estoy grabando series vale porque tengo que ser contenido vale así que esperan los comandos y decirme si queréis si queréis si queréis de verdad que suba minecraft o que sólo suba brawl stars vale y decirme que a partir de retos retos pues a los retos en los comentarios vale chicos como veis aquí tengo todo esto vale hoy tengo las imágenes vale todo todo como estaréis viendo vale si queréis que haga una cosa algún vídeo sobre cómo configurar tu bs o cómo grabar todo lo que puedes hacer con un bs decimos en los comentarios por favor por favor así que vamos a ver también también chicos en mi canal mi canal y lo que me preguntáis algunos de cómo hago eso de enlace es algo así vale lo de enlace pues en los de los enlaces vamos a ir a la página aquí vale tengo aquí donde y oale tonedén vale chicos es porque por ejemplo si vamos a ir a un vídeo mío de esto de un momento bueno esperad no sabéis así vale en este de las skins de supercell de una aplicación para poder hacer la aplicación necesitaréis estar suscritos a mi canal vale así que como veis vale aquí debajo tenéis aquí el nuevo servidor privado que son un es un enlace que he creado yo con tonedín es una página web donde puedes crear enlaces vamos a abrir la segunda ventana nueva le vais a verlo vale chicos voy a abrir el enlace vale ya tengo abierto ahora mismo el enlace vale vamos a verlo como veis aquí esto es algo muy sencillo vale es la página web de tonedén vale es muy sencillo tenéis que seguir pasos y todos aunque está en inglés chicos es la mala vale como es aquí tengo el logo para realizar vale servidor privado con steam guapísimas vale lo puse así para por poner chicos le dices a clic vale y tienes que estar suscrito al canal para poder desbloquear el enlace así que yo como ya lo estoy hecho vale lo desbloqueo y ya vamos a la página web de rebroad vale así que nada chicos espero que esto es lo más sencillo vale espero que os haya gustado el seguido donde se explica todo lo que sea hacer de momento vale acordaros de suscribiros por favor suscribiros al canal no es nada es muy sencillo chicos es bastante sencillo por vuestra parte y nada chicos suscribiros por favor y ya está eso es lo que yo solamente pido vale y nada chicos aparte chicos por último voy a mostrar también la información como tengo como veis aquí tengo es esto esto lo puse por poner por si os me gustaba si alguien venía aquí a ver si se quedaba aquí y se escribía vale como es aquí tengo la meta y de todas las metas que quiero llegar a tener vale 10 sub 50 100 200 500 mil y dos mil así que nada chicos para ver algo especial me quedan dos subs vale por favor compartirlo para poder llegar a los 50 y llegar rápido a los 100 subs porque el sorteo os va a gustar chicos os va a gustar después de llegar a los 1000 a los 2000 va a haber un mega sorteo y un super sorteo chicos vale así que esperarlo con muchas ansias vale y nada chicos espero que os haya gustado este vídeo y nada nos vemos a la próxima chao